Bueno, preste atención a la siguiente nota. Cedapal comunicó a través de sus redes sociales el corte de agua en varias zonas de Lima Norte y el Callao como parte de las obras del proyecto Pachacute. La interrupción del suministro será este lunes 20 y martes 21 de 9 de la mañana a 9 de la noche. Atención que los distritos afectados serán Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Mi Perú, Puente Piedra y Carabayllo. También algunos sectores de Los Olivos en el área comprendida entre las avenidas Andaranjal, Universitaria, Gerardo Unger y el río Chillón. Así que tome las precauciones del caso. Cualquier duda puede comunicarse al Acuafono 317-80-00 según han informado durante las 24 horas del día.